Buenos días, mis peloncitos y peloncitas siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos, espero que hayan amanecido muy bien, estamos con una nueva receta, a experimentármelo, esto lo que vamos a necesitar, miren, Leluita no se ha molido algo, que prácticamente necesitan estas recetas, voy a necesitar todo esto, jamón, queso, jamón, queso mozzarella, queso rallado, huevitos duros, orégano, también pimentón, este es rojo, pero no lo encontré, así que no le vamos a poner, lo primero, lo primero, bueno, estos huevos no están muy duros, creo, o bien, está algo duro, algo, 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 y esto parece que es como que si el ratón los comió, miren, acerque, pero es la forma en que se cocinó porque estaba quebrado, si, igual, bueno, lo voy a pelar, que bonito, feo, sabes que yo siempre me peleaba antes con los huevos, y creo que hasta la fecha me voy a seguir peleando, con los huevos, si, mira, este, a mi me encabrona, acérquense, a mi me encabrona que me pase esto, de qué, quizás porque me encabrona toda la vida en el pasado, que se vaya así, ve, con todo y carne, ve la diferencia a este como lo peleé, si, si, que quede como lisito, ajá, lisito, y no, pero la mayoría de veces me lo llevo con todo, y... ahí donde se va despenicando todo, ahí donde va arruinando, y a mi me encabronado eso, y más, todavía se pelan, así que así sale medio, este, medio, medio que? medio sin carne, es por eso, que huevo tiene carne, pues? o sea, sin, 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 clara, ve, ajá, explícate, que ya es de honda, sos, miren, pues, como es que, a mi me encabrona, que más pase, dice que hay que echarle tal a la hora de herverlo, pero no, es mentira, no es, no creo que sea esto, ay, este sí, miren, ese quedó perfecto, miren, este sí va, ¿qué? lisito, ve, oh, ok, pero miren ese como me ha quedado, una vez me ha quedado, hombre, ese huevo temo, como fuera el heredero, y el adoptado, miren, en una ocasión, de tan encabrona, que estaba lo aventé, a este lo huevo, que me estaba bendiciendo, ella puro, así que amigos, ten cuidado, que le hagan si anda aventando el huevo, pero, ¿cuál es? nos veremos más adelante, cuando vean que tenga el peladizo, jajaja, en la olea, miren, este pelancito, yo terminé de pelar mi huevo, ahora lo vamos a hacer de en medio, así de bien, ay, quedaría así, sabe que, cometí un gran horrorazo, resulta que, en la grabación anterior, el jamón lo iba a ocupar, en la otra receta, y ahorita lo acabo de sacar, pensando que lo voy a ocupar, en esta, pero en esta, no lo voy a ocupar, entonces, si usted tiene el jamón, preparado en la mesa, quítelo también, jajaja, quítelo, que no va en esta receta, y la verdad es que, son errores de producción, los míos, errores tuyos, para que van a saber la receta, John, no, de producción es punto, jajaja, yo ni sé que estás cocinando, vamos a poner a calentar, nuestra sartén, ahora si me quita una espina, el fuego, si, obvio, bueno, lo vamos a poner a calentar, en todo lo que caliente, no veremos más adelante, porque a veces cuesta, que caliente esta cosa, ay, miren, cambiamos de sartén, ahí, tenemos prestada, una al vecino, le tenemos esta prestada, vamos a arreglar los huevitos, bien ordenaditos, a ver si me caben, también, yo prácticamente, sería, uno, y en ingles, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, a, oye, que le voy a poner, siempre van a topar, una cuchara, una cuchara, no puedo así, estoy grabando, no te vas a caer, ¿qué estás haciendo, ah, el aceite, mucho aceite, le he hecho, si esta niña es, contra el aceite, ustedes la pueden ver, muchas veces, carajo, ya se ve mi sombra, se ve mi sombra, ¿qué pasará a la gente, que alguien te graba? ¿qué? ahora sí, yo creo que aquí, no me, en esta receta, no me he equivocado, vamos a agregarle, lo que es el quesillo, bueno, en pocas palabras, lo voy a usar, así, pero, me olvidaba, que le debo a echar pimienta, ¿dónde está la pimienta? no sé, vos la tenés todo, no sabría decirte, dónde está, porque vos sabés, dónde la tenés, mujer, le vas a echar un poco de pimienta, nada más, solo eso, cilantro también, hasta el cilantro, medio olvidar, mira, ya sabes, que yo soy medio cabezona, me voy a olvidar todo, pero cuando uno le debe, ahí pasa toda la semana, recordándoselo a uno, disculpame, pero vos me debés, tres dólares, nomás los pagas, y te los pagas, disculpame, pero ayer te los pagué, antier, que o ayer, que lo que fue, no, ayer me presté, un dólar, no, no, te presté, uno cincuenta, y, 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 aquella vez, te traje, lo, la harina, yo, te traje harina, ah, te acordás, te traje harina, y te traje una pimienta, también, que varía otro dólar, antier, como en noventa, ochenta, la harina, y la pimienta, cobrele como en quince, o algo, si no sé cuánto es, ayer, no vamos a echar pimienta, ya el costo va a seguir cobrando, ahorita vamos a dejar, vamos a dejar la harina, a con una cura, te debo nada más ya, vamos a echarle pimienta, eso sería, quedaría más bueno así, que era la joya, en todo eso, nos vamos a ver más adelante, porque, te he hecho, ay, la cuenta está buenita, me tiene que ir, este, a la barra, no cae el cilantro, porque la pila está lejísimo, de aquí, entonces, yo no puedo ir, hipócrita, aquí la mujer, haciendo cilantro, al pelado, picado, al picado, disculpenme, que soy bien inútil, para las cosas, ya lo sabía, bueno, vamos a hacer bien picadito, mientras tanto, nos veremos más adelante, ahora sí, ya puse mi cacerolita, le voy a agregar, lo que es el queso, a modo que cura, prácticamente, vas a cubrir, los huevos, con queso, a que se derritan, los huevos, a huevos, quedarían así, ay, peguen el molino, carajo, el bruto, de golpear, el año molino, el año molino, ay, pero me gustó, le vamos a desear, todo el queso, iba a ocupar, queso rallado, pero, este, yo creo que con esto, es suficiente, que bronceada, te ve ya, ¿morena? bronceada, no morena, bronceado, distinto, ay no, esta cocina, está bien, ni esta cocina, me ha sido llorado, tanto, como lloré, como mi ex, decirle, jeje, jeje, que dice, la pimienta, vos, que dice, la pimienta, te, no, no te digo, que vos la ocupaste, como yo estoy grabando, mujer, en la bolsa negra, la dejaste, bueno amigo, lo voy a dar, ah ya la encontraste, ya, ok, prácticamente, no hay nada, la mamalo aquí, pero, como que, conocuada, jeje, ahora le vamos a agregar, salita, eh, sinceramente, le echaste, una pizquita de sal, mmm, y le vamos a agregar, el cilantro, con nuestro huevo, usted puede amarrar, a su huevo, rápidamente, jeje, sin duda, ni se va a querer, de la casa, bueno, hasta que le pague, va a salir la madre, jeje, y vamos a esperar, y vamos a esperar, correcto, si le pondré este listo, lo vamos a dar a comer, nos veremos más adelante, bueno, y hemos finalizado, así nos ha quedado, nuestras ricas recetas, y por qué hiciste así, ya con la mano, jeje, es que son bien tontas, hija, es que sinceramente, a quien se le ocurre, agarrar algo caliente, solo, a Jansi, jeje, no, aquí está caliente, pero aquí no, vaya, vamos a poner un huevito aquí, mmm, prácticamente, quedaría así, quedaría los huevos, a mí me gusta, como son chiquillos, así yo, pero, voy a dejarle aquí, más o menos, presento, me las boobies, vaya, miren, huele rico, esto sería, delicioso, el plato, esto si sería, un almuerzo, no, no, por los como desayuno, chingada madre, todo desayuno, también como almuerzo, para almuerzo, sería mejor, los últimos detalles, oh, ahí está, viene y como se, hoy sí, quedó bien bonito, perfecto, vamos a probarlo, antes de todo, yo siempre, voy a probar, la misma receta, voy a intentar probarlo, hacer algo imposible, de la vida, y vamos a ver, cómo se trata, lo va a hacer, en 3, 2, 1, ¿cuál es más? esperate, que está caliente, vos, a mí no me gustan, las cosas calientes, no me gustan, no me gustan, no me gustan, cuando haces todo caliente, café caliente, o sea, no tomo café, pero cuando se me ha empujado, o comida caliente, la sopa bien caliente, eso, eso también es, ¿sabes lo que no te detesto yo, sinceramente? que está en mediodía, gran calor, y quieren hacer sopa, y es bien caliente, yo digo, pero la sopa es más, por eso te digo, no, así no me gustan, ni los frijoles, ¿quedó bien? ajá, ok, entonces, sería una receta, de aventura, de Jensi, cocinando con Jensi, mira cómo se come el huevo, en la niña, esperta ya, gracias por habernos acompañado, nos veremos la próxima, se vea lichoso, ok, entonces, no olviden suscribirse, y activar la campanita, de notificaciones, bye bye,